No pilotando, pero bueno, estaré ahí con el equipo como tercer piloto. En las cinco carreras, bueno, en cuatro, las cuatro que quedan, vas a estar en todos los circuitos, efectivamente. Sí, ahora quedan cuatro, menos más o menos. Y bueno, sí, estaré en el circuito con el equipo. ¿Y qué garantías tienes 100% de que vas a correr las otras dos pruebas? 100% ninguna. Es lo que me ha hecho el equipo, que correré la carrera de Xochitl y Abu Dhabi. Y bueno, esperemos que así sea. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Bien, pues nos vamos ya hacia el box del equipo Ferrari, ahí lo podéis ver. Ya ha llegado Sebastian Vettel. Este es el momento en que los mecánicos reciben al piloto de Heppenheim, preparado para celebrar esta, la que es su tercera victoria con los de Maranello. Su cuarta victoria aquí en el circuito de Singapur. Ahí le podéis ver departiendo simpáticamente con Kimi Raikkonen. Completó el podio para la escudería. Levanta en este momento la copa Sebastian Vettel. También lo hace Kimi Raikkonen y Maurizio Arribavene junto a ellos. Ahí está también celebrando esta victoria. Lógicamente, claro que sí. Por supuesto que sí. Ahí escuchamos los aplausos de los mecánicos de Ferrari. No puedo, bueno, cuando tú me digas que lo explique... Y atención porque ahora los fotógrafos están pidiendo, como siempre, la tradicional celebración de todos los mecánicos, de todos los integrantes del equipo Ferrari. Un equipo Ferrari que ya había ganado con anterioridad este gran premio de Singapur. Lo hizo Fernando Alonso el año 2010. Esta es, lo hemos comentado antes, la victoria número 41 de Sebastian Vettel. Y este gráfico, Vettel, P1 y P3 para P1 y P3 para Kimi Raikkonen. Y atención, ahí veis como los mecánicos están ahí cambiando esa tablilla porque acaba de pedir ahora a Sebastian Vettel que pongan también el nombre de Kimi Raikkonen porque solo había la bandera. Como veis, había el nombre de Sebastian. Hay el nombre de Sebastian ahí, pero no está el nombre de Kimi Raikkonen. Y ahora eso es lo que acaba de pedirles Sebastian Vettel a los mecánicos. Qué bonito gesto, sin duda. Y ahí vemos como ahora el mecánico hace caso a lo que acaba de pedirle Sebastian Vettel y también añade, lógicamente, es de justicia hacerlo, pues el nombre de Kimi Raikkonen junto a la bandera de Finlandia. ¿Qué pueden cambiar ahora en el equipo Ferrari este resultado? Esto, ¿has escuchado lo que ha dicho antes Arriba Bene? Cómo se está escaqueando de subir a pie por las montañas. Pues ha dicho, bueno, yo dije que cuatro carreras. Ahora está rectificando, Joan. De hecho, la montaña se llama Serra Mazzoni, son 25 kilómetros. Si lo tiene que hacer a pie y desnudo o descalzo, lo tiene duro. Vamos a ver, no cambia, no tiene nada. Lo único que hace es dar una energía enorme a todo el equipo Ferrari, sobre todo a la gente de la fábrica que está trabajando muy duro. Gracias. 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 Gracias.